Un día nuevo en el reino, champiñón Un día nuevo en el reino Estoy harto Que Mario siempre me derrote todos mis planes Lo único que quiero es casarme con la princesa Estoy harto Vale, es aquí Bueno Hola Hola Mario Es que estoy viejo ¿Qué dijiste? Pues te explico Hay muchas interiosas criaturas Bowser ha descartado su poder Mario Sé que ya ha rescatado a la princesa más de una vez Sí, yo recuerdo Bueno Mario Bowser ha despertado Una furia increíble Y también hizo la gumba revolución Sí, literalmente yo me acuerdo Cuando yo me enfrenté contra ellos Eso provocó accidentes Una gumba revolución se está a punto de atar Increíbles bestias Enemigos poderosos Mario Eres nuestra única esperanza ¿Esto? ¿Cosiguirás detenerlo? Jejeje No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 ¡Pero! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Hhhhhh! ¡Gracias! ¡Haló! Mario, ¿a dónde vas? Voy a tener confín esta guerra ¿A dónde vas, Mario? ¡Táquilo, Luigi! ¡Volveré! ¡Llegamos! Mario, ¿por qué me haces eso? ¡Yo no soy Mario, soy Koopa y te quedarás secuestrada conmigo! ¡Secorro! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Gracias! 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 ¡endarmeove! ¡Gracias! La gran aventura de Mario 2 La furia de Bowser La furia de Bowser